Desde años atrás en Nicaragua se ha estado promoviendo la equidad de género en diferentes ámbitos. Sin embargo, hay analistas que afirman que la participación de la mujer es muy relativa. La mujer ciertamente llega a ocupar cargos públicos y de elección popular, pero realmente no tiene una participación activa, eficaz, eficiente. Hay mucho que dar todavía, hay muchos espacios que la mujer debe ocupar. Nosotros estamos en pro de la participación de la mujer, pero que sea una participación activa y que sea una participación efectiva en el cargo que está desempeñando para beneficio de la población. Porque no se trata solo de nombrar mujeres por llenar espacio, decir internacionalmente que somos uno de los países más avanzados en ese tema. No se trata de eso, se trata de hacer efectiva la participación de la mujer. Delgadillo afirma que hay mucho por hacer para que se logre la igualdad entre hombres y mujeres. Debes tener la igualdad y de acuerdo a sus capacidades, ¿verdad? Como lo demostró Doña Violeta, que fue capaz de gobernar este país y de llevar la armonía, la paz y restablecer el orden que se había roto en Nicaragua. Entonces la mujer debe tener una participación, como le decía, eficaz, políticamente, socialmente y desde todo punto de vista, administrativamente también. Debemos trabajar más y apoyar y respaldar que la mujer participe efectiva y eficazmente en todos los ámbitos del Estado y en todos los extractos de la sociedad. Este año Nicaragua recibió el Premio Internacional sobre la Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer, otorgado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA. Noticias 12, Darlin Tellez.